Hola, ¿qué tal? Buen viernes. Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. En lo que va de enero, en Guanajuato se ha detectado un incremento de contagios de COVID-19 cinco veces más a lo registrado en diciembre del año pasado. En rueda de prensa, autoridades sanitarias informaron la evolución de la pandemia por coronavirus en la entidad, en la que señalaron que hasta ahora se han registrado 37.777 nuevos casos a 28 días de este mes de enero, mientras que en diciembre se detectaron solo 6.126. Esto significa un incremento del 516% más. Fátima Melchor Márquez, directora de Epidemiología, señaló que esto forma parte de la oleada que se representa en todo el mundo. La Procuraduría Federal del Consumidor, en zona Bajío, colocó sellos de suspensión en las terrazas ubicadas en la velaria de la Feria Estatal de León. Esto derivado de las denuncias que se hicieron por parte de Ciudadanos, donde se daba a conocer que se condicionaba el servicio dentro de las zonas de terrazas sin exhibir los costos y exigían un consumo mínimo. Personal de la Profeco realizó una revisión en el sitio y se determinó poner sellos de suspensión porque no se encontró la exhibición de los precios, tampoco la cantidad del consumo mínimo, cobró de propina, además de condicionar el evento de acuerdo a la mesa en la que se van a sentar. Esto dependía del día y del artista que se iba a presentar. Un exfuncionario responsable de ventas dentro de la Tesorería Municipal realizó bonificaciones a cuentas de predial de hasta 438 mil pesos, lo que generó su inhabilitación hasta por 10 años. La Contralora Municipal de León, Viridiana Márquez, refirió que dentro del informe de actividades de noviembre a diciembre de 2021 se decretaron dos inhabilitaciones, una en la Tesorería Municipal por 10 años bajo el expediente PRA-1-2020 y otra en Zapal por un año bajo el expediente PRA-08-2020. Sobre el expediente de Zapal fue por realizar bonificaciones sin contar con dichas atribuciones y esto fue por parte de servidores públicos. Sigan disfrutando de este inicio de fin de semana y no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y de leernos en zonafranca.mx Música 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 Música